Los últimos comportamientos agresivos en los campos de fútbol base hacen sin duda que cualquiera se sonroje. ¿Pero hay formas de evitarlos? Alfredo Sáenz, un profesor de la Universidad Isabel I, considera que sí. De hecho, lleva una década desarrollando con éxito programas de prevención para evitar la violencia de los padres en el deporte escolar. Para ello, en primer lugar realiza una evaluación de los encuentros para detectar comportamientos antideportivos. Un programa que pone de relieve también la importancia que tiene personalizar, poner cara a los distintos elementos que van a participar en ese encuentro. Árbitros, entrenadores, porque está demostrado que de esta forma, a través de la prevención, se reducen los comportamientos agresivos. Concretamente detectamos quiénes han sido los agentes no deportivos, si han sido los entrenadores, si han sido los deportistas, si han sido los padres o si han sido todos. Y llevamos a cabo talleres con esos equipos. Si esos equipos pueden tener incidentes antideportivos, lo que hacemos es poner un profesional que ayude al entrenador a desarrollar estrategias, a desarrollar actividades para el desarrollo de comportamientos deportivos. A través de distintos talleres e incluso juegos, se trabaja en la gestión de las emociones. Otra de las estrategias la hemos llamado la gincana deportiva. Cogiendo actividades propias del fútbol, con juegos propios del fútbol, lo que pretendemos es proponer juegos en donde se reproduzcan emociones que ocurren durante el fin de semana. Por ejemplo, vamos a trabajar una falta o vamos a trabajar un penalti, pues se puede colocar al resto del equipo animando, aplaudiendo, al equipo se le puede decir que esté todo el rato abucheando al que va a tirar el penalti, o pueden estar todos callados. Y de esa manera entrenamos diferentes emociones que puede tener el deportista cuando vaya a tirar un penalti el fin de semana. ¿Pero es realmente el fútbol un deporte agresivo? Alfredo Sainz atribuye esos casos a varios factores, entre ellos que es el deporte que más espectadores atrae. Aunque buena parte de culpa de esos comportamientos agresivos la tienen los propios padres que pretenden en el campo focalizar sus frustraciones o su propio estrés. A ver, normalmente solemos escuchar por las frustraciones que han vivido los padres cuando han sido pequeños porque no han conseguido llegar, o por las expectativas que tienen los padres con respecto a sus hijos porque quieren que sean un Messi o un Ronaldo. Yo estoy de acuerdo en que esas pueden ser algunas de las causas, pero no se nos puede olvidar para mí cuál es la causa fundamental. Y es el estrés que padres y madres van generando a lo largo de la semana en sus trabajos, con sus hijos, con sus familias. Y el lugar que les sirve de efecto catástrico, de lugar catástrico, es el contexto deportivo y en concreto ahora el contexto del fútbol base. Entonces, es un lugar que es anónimo, normalmente no hay cámaras de televisión, no está la radio. Pero a nivel mediático, pues hasta ahora ha tenido poca trascendencia y es un lugar idóneo para esas situaciones de ansiedad poder expulsarlas. Pues con estas fórmulas basadas sobre todo en la prevención han conseguido reducir en más de un 50% las sanciones graves o muy graves impuestas a jugadores y entrenadores.